Muy buenos días, Manuel. Hemos hecho un recorrido en algunas agencias de viaje en Avenida 28 de Julio en La Victoria. Y lo que hemos registrado es que la venta de los pasajes, como lo has mencionado, tanto al sur, al norte del país, está sujeta a condiciones por el anuncio de las protestas que se llevarían a cabo el día de hoy. A destinos como Arequipa, Ica, Huancayo, Pisco, Chala y Juliaca. Aquí la afluencia de pasajeros se mantiene en algunas agencias y en otras absolutamente solamente hemos podido registrar una persona. A pesar de la incertidumbre por el posible bloqueo de carreteras, solo se ha suspendido la venta de pasajes a Puno. Hablamos de destinos como Juliaca y Desaguadero. En otros casos, está sujeta también a que se les devuelva el dinero del pasaje. Se ha conocido también que el primer bus que va a partir Arequipa va a ser a las 1 y 30 de la tarde, debido también al posible bloqueo que pueda afectar a los transportistas y a los usuarios. Pasajes que oscilan para Tacna, por ejemplo, 120 soles, Arequipa 90 a 100 soles, Juliaca 140 soles y Moquegua 110 soles. Sí se venden los pasajes para la región de Ica. Vamos a escuchar lo que mencionaron algunos pasajeros que venían de Ica y otros que se dirigían hacia este destino. Vamos a escucharlos. ¿Qué quieren ustedes? A Ica. ¿Y el pasaje cómo lo han encontrado? Normal. Ahora, por el tema de los bloqueos, ¿de repente no temen un poco la situación que van a estar en las fechas pasadas? Dicen que el paro está normal, pero comienza en plan de la tarde. ¿Ustedes ahorita van a salir? Sí, ahorita. ¿Ha subido, pues? ¿Cuánto ha pagado? En el económico pagó 130. De hilo. ¿A dónde? ¿De dónde viene? De hilo. ¿Y la sensación de ahorita por la inseguridad de las protestas? Sí, por eso yo tenía que venir el 6. Me he adelantado por esto y por eso me tengo que ir a un hotel. Estoy esperando a una amiga para que me entregan. Normal están metiendo los pasajes a todos los gestiones. Sí, pero están aprovechándose. Ahora, un dato importante, Manuel, es que las empresas han emitido un comunicado a los ingresos también de estas agencias donde informan a sus clientes que van a mantener un monitoreo de sus operaciones. En el caso de producirse la suspensión de esos servicios por motivos de fuerza mayor, los boletos adquiridos para viajar en los servicios afectados quedarán postergados y reprogramados. Manuel, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Ok, gracias Jacqueline. Debo recordar que las acciones de protesta que han señalado para iniciarse hoy tienen carácter de indefinido.